¿Cuándo vas con tu mejor amigo al FURCUR? ¿Está bueno este combo vea vos? Salió barato Simón Puta y aquello dijeron vayan a apartarme esa pero no tienen Allá hasta la Carla ven el arriero Menos mal que no se iba a hartar un vergo hoy Y el Gerson también ahí está Mira la pizza tenía una promoción Malitron que se verán más comprada Ahí hay una Cora mira ahí abajo Aquella Gocri va a comer mira Sacate se va a hartar Puta si está lleno Puta no me pusieron mayonesa Puta mira ni chile me pusieron a volver a pedir Te lo van a cobrar Puta y antes este combo traía más fíjate Con hijo lo puro arroz le ponen a uno Ojalá que ya no se lo olviden mis tacos de los parados Andas hambre vos Ay hijo de puta Se cayó la vieja Y con el mi chile El chirimol como que está chuco Para malo a hartar Y no la recogen a la vieja allá de puta de culo Apurate maje que a la una y media entramos Si vos porque si no nos van a desfuntar Aquellas como entran a las dos allá andan Bien vergón Andan viendo que se hartan Allá están las cerotas abriendo el hocico No hayan que comer Maje mira el chile Está en oferta Y verá mojido Si pero ojo te llena con el perro de arroz Igual que esta mierda Puta dos cincuenta el plato Que se huevearon Quiero ir añar maje pero está bien lleno el baño Quiero otro maltín Y se me acabó esta Puta y aquella con mis tacos no viene Yo tengo hambre Puta yo no se porque traen bichitos aquí al furcor La verdad que ya me estoy quedando llena con esto A ver si maje que se mira bien rico lo que pediste Maje y no había refil de esto del mal timbo Puta que cagada maje porque Y aquella allá están aquellas cosas Dame maje de esto No se encuentran Maje hasta aquí se siente el gran olor a pollo campero Es que hallaste el pollo vos hallaste Última vez oí Última vez oí Última vez que me haces de tus desfadres aquí Calmate hijo de calmate No yo te vi que me haces Tanto genero esta cañada Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia Música Música Música